Es correcto, Juventud Preventiva es una iniciativa muy importante de seguridad pública que trae como fin exactamente prevenir a nuestra niñez y juventud de los delitos en los que se pueden ver involucrados. Tenemos como objetivo ayudarles para que tengan una noción completa de lo que sucede en la vida, que sepan que importante es ser constante, disciplinado, que importantes son los principios y este programa involucra muchas cosas que se van enseñando a lo largo de las semanas. Estoy muy contento, estoy muy feliz, no es la primera generación que tenemos, ya llevamos tiempo trabajando con ellos. En este tiempo de la pandemia buscamos que las actividades continúen con sumo cuidado, revisándolos, verificando que no traigan temperatura con los cuidados que nos ha recomendado la Secretaría de Salud. No obstante de esto, no hemos buscado frenarlo porque creemos que esto es algo importante que debe continuar obviamente con los cuidados, pero es de vital importancia tener involucrados en algo que tiene mucho valor para nuestra niñez y juventud. Exactamente, la idea es que sepan que no importa el origen, que no importan las situaciones que estén viviendo, que no importan las situaciones que vivan como familia, que importa quiénes son, que importa que sepan que pueden levantarse una y otra vez en las diferentes situaciones y circunstancias, como lo marca el símbolo del ave Fénix en esta ocasión. ¿Algo más que quieras agradecer? Solo agradecer bastante por la cobertura y decirles que esto es algo de lo que estamos haciendo y que tiene mucho valor para nosotros. Cuídense mucho. Hay muchas circunstancias que atraviesa uno en la vida, y más uno como adulto ya tiene muchos problemas. Y entonces se generan sentimientos que si no salen, si no se externan, se acumulan y estos se enferman al cuerpo. Siempre es importante sacarlos. Y dice un escritor, el llanto y la tristeza no se hizo para las bestias, sino para los hombres, porque si no la sienten se vuelven bestias. Sientan todas las emociones, sientan todos los gustos, conozcan su cuerpo, conozcan su entorno. Respeten y valoren a quien está a su lado, a quien está enfrente, a quien está a su espalda en este momento. Sean un solo bloque, sean unidos, hagan caso a la instrucción que les vienen dando y vamos a tener muy buenos resultados. ¿Quiénes somos? ¡Huventud Preventivo Zumba! ¿Quiénes somos? ¡Huventud Preventivo Zumba! ¡Uno, dos, tres! ¡Honor, valor, lealtad, disciplina! ¡Honor, valor, lealtad, disciplina! ¿Quiénes somos? ¡Huventud Preventivo Zumba! ¡Uno, dos, tres! Escucha mis palabras, sé testigo de mi entrega, tiempos malos se avecinan, hoy comienza mi pelea. Soy la mano que te apoya, el amigo que acompaña, soy la fuerza de mi patria, un futuro de esperanza.